¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Ian Games. Les habla Zengoyan y quiero enviar un gran saludo a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Hay que suscribirse al canal. Y si ya están listos amigos, ¡comenzamos! Y el día de hoy nos encontramos en New Betray Infected Developers Piggy. Y como su nombre lo dice, es algo así como de temática Piggy. Vamos a ver cómo nos va chicos. Y me voy a disfrazar de George. ¡Mírenos amigos! Y ahora vamos a ir a Teleport Carnival. Tip Carnival. ¿Y saben por qué amigos? Porque se supone que se puede conseguir una insignia aquí en este mapa. ¡Miren amigos! Hay una especie de cable. Vamos a investigar. ¡Oh oh! Nos vamos a caer. Hay que tener mucho cuidado. ¡Help me! Tengo miedo amigos. No me quiero caer. ¡Ah! Casi nos caímos. ¡No! ¡Ah! Nos caímos amigos. Bueno, creo que para esta tarea voy a tener que estar en primera persona. A ver. Perfecto. Y ahora... ¡Ah! Vamos a ir recto. ¡Recto! ¡Miren amigos! ¡Lo estamos logrando! ¡Uhú! ¡Ja! ¡No! ¡Ah! Al menos llegamos más lejos amigos. ¡Uhú! Lo que significa que en primera persona hice el secreto. ¡Ja! 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 ¡Uh! 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 ¡Amigos! ¡Lo estamos logrando! ¡Uhú! ¡Ja! Casi nos caemos. ¡Ja! ¡Uh! 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 ¡Rápido! ¡Pero lento! ¡Con cuidado! ¡Hemos llegado hasta aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Hay un nobi! ¡Uh! ¡Ah! ¡Casi nos caímos! ¡No! ¡Nos caímos amigos! ¡Nos caímos! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Ja! ¡Lo logré! ¡Uhú! Y ahora vamos a ir con mucho cuidado estos últimos pasos. ¡Y ja! ¡Amigos! ¡Hay un nobi! ¡Oh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Casi nos caímos! ¡Ja! ¿Quién sabe qué pasará si nos caímos? ¡Miren amigos! ¡Aquí está el Piggy Constructor! ¡Vamos a tocarlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se supone que ahora sí! ¡Nos dio! ¡Bullt Mouse! ¡Uhú! ¡Y ahora hay que matarnos amigos! ¡Porque ahora vamos a tener la super mega skin! ¡De Piggy Constructor! ¡Uhú! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Bullt Mouse! ¡Mmm! ¡Miren amigos! ¡Wow! ¡Da mucho miedo la skin infectada amigos! ¡Jeje! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Chocamos contra la pared! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Hay un Doggy! Y ahora amigos, ya que hemos hecho eso, ahora vamos a explorar algunos mapas. Por ejemplo, House. ¡No! Carnival, ya lo hicimos. A ver... Teleport... Plant, parte 1. ¡Miren! ¡Aquí está George! ¡Hola George! ¿Y Plant, parte 2? ¡Amigos! ¡Es idéntico a la parte 2 de Plant! ¡Ah! Y aquí tenemos el bastón de Ángel. ¡Uh! ¡Amigos! ¡Ah! Este es un bug clásico del juego. Cuando usas demasiadas las armas, te buggeas. Así que reinicia el personaje. Y ahora vamos a volver a ponerlo en la skin y seguir explorando. ¡Uhú! A ver, ve, yes. ¡Amigos! ¡Ahí está Mousie! ¡Wow! ¿Cómo se conseguirá Ninja Doggy? Pero bueno, ahora vamos a volver a equiparnos la skin de Bull Mous. ¡Ya! ¡Uhú! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! 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 Vamos a hacernos TP a la casa de Penny Pig! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Es idéntica! ¡Excepto que no hay puertas! ¡Como en la cinemática final! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Hm! A ver, teleport. ¡Amigos! ¡Nos hicimos TP a otro juego! ¡What! City True Ending. ¡Wow! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡Miren! ¡Ahí está Grandmother y Piggy! ¡Wow! Bueno, vamos a salirnos del juego y volver al roleplay. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Jeje! ¡Hemos vuelto! ¡Amigos! ¡Hay alguien que tiene a Doggy Ninja! ¡Wow! Y bueno chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Y si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y dejar sus likes para más videos como este. Se despide su amigo Ian. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!